Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarob.com. Vamos a ver rápidamente en un vídeo cosas que hemos ido comentando estos días atrás y lo que consideramos importante, viendo esa recuperación que hemos tenido en el IBEX 35, desde la zona 5.900 a la zona 6.550 actual. La clave la pudimos ver ayer, los análisis que hacíamos, tenemos en pantalla, en primer lugar, el futuro del bono alemán, ya saben. Bajadas del bono alemán representan subidas de tipos allí, en el mercado alemán. Eso representa un estrechamiento entre la prima de riesgo entre España y Alemania. Eso representa que sale dinero de renta fija y se va dinero a renta variable. Ya comentamos ayer en esa zona, que estaba viviendo de recuperación 145 puntos, que lo normal era caer hacia esa zona, 143.90 a 144, y la pérdida de esos niveles daría pie a caídas todavía más fuertes de otro punto, lo que conllevaría el sentido positivo para la renta variable. De manera, aquí tenemos clara esa evolución de lo que vino a ser clave ayer, el futuro del bono alemán. En 90 minutos ayer, cuando estaba por ahí en el 145, comentamos que, de momento, la estructura era de recuperación, las señales, como se puede observar en todo eso, estaban siendo negativas y lo más normal era que volviese a caer. ¿Qué hemos visto a continuación en el mercado? En el español, vamos a ir viendo. El futuro del IBEX 35. Vamos a ver, tenemos en pantalla, en gráficos, de 90 minutos. Ya comentábamos que la rotura de esta mañana hemos llegado ahí, ha caído y se puede ver la subida que ha hecho ahora en estos últimos momentos desde el 6.400 aproximadamente hasta el 6.600. Esa zona ya la ha ido superando esta mediodía, ahora lo vamos a ver en gráficos de 15 minutos, pero para que vean, en la apertura de hoy, han aparecido en este gráfico de 90 minutos ya las señales positivas. Por eso, en un primer intento que comentábamos esta mañana en el Santander, que era normal que no se superasen esos niveles de 4.60 a 4.65, pero en este segundo intento, está claro que, ahora pasaremos a ver el Santander, pero estamos viendo el IBEX 35.90, que se ha conseguido superar, de manera que, esta mañana, ese recorte que hemos tenido en la zona, 6.250, casi 6.200, evidentemente el que haya estado encima puede haberlo aprovechado para la toma de posiciones claramente. En 15 minutos, que es lo que nos interesa en estos momentos en el más corto plazo. Pues bueno, ya lo comentamos ayer, en los análisis, la apertura del mercado ayer, vamos a ver, fue aquí, caídas con el tema de teléfono y que comentamos al oro, que se siguen dando señales positivas. Desde entonces, se puede ver el cierre de ayer, apertura de hoy, y esa caída que hemos tenido en los primeros compases, que ya hemos comentado, que tranquilidad, porque no se veía nada negativo. De manera que, a partir de ahí, nuevamente a subir. Ahí tenemos esa directriz altista, que habrá que vigilar, con lo cual, zona vigilar inmediata, la vamos a tener ahí, en torno a los 6.400. Por arriba, que suba todo lo que quiera. Vamos a ver también rápidamente el futuro del Dash, para que vean el comportamiento que ha tenido. Ahí tenemos, en pantalla, ya ven, ya ven, que desde ayer, cuando recuperó esa zona 6.430, claramente positivo. No hemos tenido, ayer cierres, hay aperturas, bajadas esta mañana, para volver a subir. No hemos tenido ninguna señal negativa. De manera que todo bien. Ya tenemos aquí trazada una altista, con lo cual, los niveles de 6.600, 6.580, serían los niveles a vigilar en el futuro del Dash. Ojo, limpio esto. Ahí ven todo este tramo azul. La pantalla en el color azul, nos indica sentido positivo. Rojo o rosa, sentido negativo. Azul, sentido positivo. No quiere decir que se acierte siempre, cuidado. Pero lo que sí quiere decir, es que si hay bien una caída importante, como ha venido otras veces, o bien una subida importante, aquí lo que no debe hacer nadie, es colocarse vendedor en el mercado. Nadie sabe lo que va a pasar. Pero es una herramienta más a tener en cuenta. Y rápidamente vamos a pasar a ver los gráficos de Telefónica y Santander. Ya comentamos ayer en Telefónica que era una opción clara para hacer trading alcista. Compradamos con el hueco en el 7.90, en la base del canal bajista que llevamos. Comentamos que la recuperación del 8.60, esa zona, posiblemente, empezaría a dar señales positivas. Ya ven, gráfico de 15 minutos, corto plazo. Justo en esos niveles, recuperar la zona del 8.60, volver a ceder esta mañana. Y a partir de ahí, 9.20, el que vendió ayer, viendo la noticia de quitar el dividendo a donde está hoy, estamos hablando de una diferencia de casi 15, 16, 17%. De manera que ya ves, si eso de hacer caso a las noticias que van saliendo, hay que tener mucho cuidado. Niveles a vigilar ahora mismo en Telefónica y en el corto plazo. Esa zona, estaríamos hablando de zona de 8.90 aproximadamente. Y Banco Santander. Aquí tenemos Banco Santander en pantalla. Ya ven, ya lo comentamos ayer, que había cambiado el chip a positivo. Ahí tenemos ese cambio, 4.10. Y desde entonces, ya ven, ya tenemos esa alcista formada. Primeros objetivos que tenemos, alcanzar la zona 4.45, 4.50. Ahí están, cierre de ayer, apertura de hoy, caída a hacer una especie de pullback al nivel de 4.40 que comentábamos esta mañana, que sería tener en cuenta vigilar. Y a partir de ahí, a seguir subiendo. De manera que, niveles a vigilar en estos momentos, 4.55 aproximadamente. Sin más, me despido Juan Carlos Costa para costaros.com. Que pasen buen fin de semana. Gracias.